Rayos La coroné Siempre viri Ando mas contento Que camine en Nochebuena Quede mas contento Que jovencito sus quince Quemando manolia Virri en tibiri Pos Ayuda, auxilio, socorro Esta folla se me envino Oh 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 Nació mas nega de pite en pite Te, 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 te Se convirtio en un dolor vulnerable Wow Me atendia el santo ese homo y no corrí Bebe Abrí mi cuenta en WinFly Gol Juegos me autorizó Cien fruras Ingresé con un contentaje a la cuenta Adivina Negado, negativo, negueura Borracos Cero en saldo Becoco WinFly me dijo Plata en mano y ajá en tierra Recargué con psicofo Recargué con psicofo Amanecí con la fe a la ayuda Ay, 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 ay Por, ay, por, ay, por, ay, por La fe a la ayuda Juegos, que vedan Música Música Por los tragos de Cristo, bebé, como todo un novato, escogí mis opciones de goleadores En la liga de España, coloqué al kicho del fútbol, el kicho del fútbol, hombre, lío, Dios me da, no, Dios me hace, me fui al fútbol colombiano, o sea, el nuestro Esculqué, rebusqué, exploré, rastreé, elegí a un par de coloteles, anotando en el segundo tiempo José, Jesús y María, esto me pesó más que un mal matrimonio Resolví al kicho del fútbol, y los 350 mil pesos, que tanto soñé, el kicho del fútbol, mis pecados Apresuró la grandeza, y la única oportunidad para brillar, la desperdició, como quien dice Blacky Kizuaki, voy a fracasar, tal cual William Chocó ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro!